Hola, Andy, Diniu se desplaza al sur de Quito, al distrito Eloy al Faro. Estamos ubicados en Solanda, uno de los barrios más conflictivos del sur de la capital de los ecuatorianos. Como tú observas a mis espaldas, en este momento comienza a organizarse un gran operativo policial para poder contrarrestar la ola de inseguridad que viene afectando a este sector de la ciudadanía. Está personal de los motorizados, también personal de la policía, de los distintos distritos, quienes se han convocado a esta zona, en donde la semana pasada, como te informábamos, se habían registrado dos asesinatos, tan solo a una cuadra de acá se produjo una balacera. Este es un sector altamente comercial, en donde muchas de las pandillas que venían funcionando, entre ellos los Latin Kings, los mismos lobos, venían afectando a esta zona. Tres jóvenes de entre 20 y 23 años terminaron muertos luego de que fueron acribillados. Dos personas terminaron heridas. Se han identificado ciertos puntos de conflicto en donde se va a intervenir. Vamos a acompañar a este operativo para que Latinoamérica pueda presenciar el trabajo que se viene desarrollando por parte de la policía. Es un operativo fundamentalmente preventivo. Acá se han identificado algunos fenómenos de delincuencia, por ejemplo, el tema de robo de carros, el de asalto a personas, el de tenencia de armas y el del microtráfico que viene afectando fundamentalmente a la población juvenil que se apuestan en las inmediaciones de este sector en donde nos encontramos, que es el parque ecológico. Ahí tienen ustedes a la Policía Nacional. Estamos con el oficial a cargo para que se comience a disponer quién se va a mover, a qué puntos. Tenemos entendido que a lo largo de la calle J, es una calle muy comercial, muy transitada acá en el Ecuador, se va a estar desplegando este operativo antidelincuencial. Recordemos que en el último mes se han producido dos masacres en esta misma calle. Les vamos a mostrar en pocos minutos el lugar donde se produjo la última, pero el objetivo fundamental es justamente realizar esto. Mayor, le podemos dar un segundito nada más. En este momento se está disponiendo el despliegue de esta fuerza. ¿A dónde van a ir ustedes y cuál es el objetivo del operativo? Gracias. Muy buenas noches. Nosotros como Policía Nacional a través del Distrito de Policía Loyal Faro hemos visto la necesidad de incrementar el personal policial que nosotros tenemos acá justamente para brindar a la ciudadanía la seguridad correspondiente, brindar esa presencia a través del Estado por medio de la Policía Nacional y que se pueda divisar en cada una de las calles de las avenidas lo que es el recurso humano que nosotros tenemos para, lógicamente, nivelar los niveles de delincuencia. ¿Qué es identificado aquí en Solana que está pasando? Bueno, nosotros hemos tenido lo que son en este último tiempo atentados contra la vida, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros, al ser un lugar bastante comercial, al ser un lugar bastante transitado, visitado por las personas, nosotros queremos implementar esto, la presencia policial en patrullajes a pie, patrullajes motorizados, patrullajes en vehículos y pues justamente para obtener la tranquilidad de la ciudadanía que se note la presencia policial acá. Perfecto, los vamos a acompañar. Entonces, ahí ven ustedes las motocicletas, estamos a punto de salir con este operativo. En este momento el mayor Benítez está dando las indicaciones respectivas para poder partir con esta operación. Acá, en este momento, nosotros vamos, recuerden ustedes que les venimos informando que Solanda está ubicado en la parte extremo sur de la ciudad capital. En donde tres jóvenes fueron acribillados a esta hora aproximadamente siete de la noche la anterior semana y en este momento se trata de generar esto, que la percepción de seguridad del resguardo y del acompañamiento que realiza la Policía Nacional pueda de alguna manera amedrentar y reducir la capacidad de acción que tengan las diferentes bandas. bandas que han venido operando acá en el sector de Solanda. Es un sector muy parecido a lo que ustedes identifican como favelas. Hay laberintos en donde los antisociales se camuflan, ingresan, escapan rápidamente de la policía. Y en esos callejones es donde se ha identificado que se vende drogas, se vende estupefacientes a los jóvenes. Esa disputa por el territorio, por el microtráfico, es lo que ha generado estos últimos asesinatos y esto es lo que se está investigando. Por ahora estamos escuchando lo que dice el mayor, hacia dónde van a partir, fundamentalmente hacia los locales comerciales que también han sido extorsionados. Ojo con ese dato porque se tiene información de que por lo menos el 80% de los locales comerciales al sur de Quito se encuentran extorsionados. Les piden una vacuna para que puedan funcionar y esto es lo que se busca erradicar con este tipo de operativos. Tenemos unidades de distintas fuerzas de la policía. Está el GOM, el grupo de motorizados, también el personal del JIR, también tenemos personal de la tropa policial, quienes dotados del armamento necesario en pocos minutos estarán partiendo a lo largo de esta calle J. Vamos nosotros a desplazarnos nada más acá a los exteriores para que ustedes puedan ver cómo es el movimiento comercial de este sector y puedan apreciar la calle J, que es una de las más famosas acá. Una calle que se vio atemorizada la próxima semana, la anterior semana, como les decía. Acá, cerca de la iglesia, aquí está la iglesia, a una cuadra fue el lugar del tiroteo. A lo largo de toda esta calle, como ustedes pueden apreciar, hay mucha actividad comercial y es lo que aprovechan los delincuentes para extorsionar a estos locales, aprovechar que la gente sale en las noches junto a sus familias a caminar. Muchos de ellos están regresando de su sitio de trabajo y aprovechan para asaltarlos. También se ha dado mucho el tema de robo de vehículos. Sobre esto es justamente de lo que va a tratar este operativo. Hay también en los interiores laterales de la calle J, los pasillos que les comentaba, en donde se produce este tipo de venta de droga. Acá vamos a, como ven ustedes, hay mucha juventud, sobre todo en este sector. Chicos que vienen saliendo de los institutos, de los colegios. También hay, obviamente, temor. Muchos de ellos no quieren conversar o hablar al respecto de estos temas, porque evidentemente hay miedo por todo lo que está pasando. Estoy justamente diagonal a esta calle, es en donde se produjo el último crimen de estos tres chicos que fueron acribillados. A vista y paciencia de la ciudadanía, pudo haber incluso efectos colaterales, Andy. César, estamos, por supuesto, observando el recorrido. Ahora te consulto. ¿Dónde te encuentras, según lo que escuchaste del mismo mayor? ¿Se van a agrupar en grupos, qué sé yo, de tres y se van a colocar en cada esquina? ¿Va a ser más bien un patrullaje constante? ¿Qué pudiste escuchar de cuál es la estrategia que van a manejar de ahora en más? Sí, hay distintos niveles de prevención. El que vamos a ver en este momento es una demostración de orden de que está presente la Policía Nacional en cada una de las intersecciones de esta calle J. También se va a realizar, evidentemente, el chequeo de los vehículos que muchas veces tienen personas que transportan armamento. Acá en el Ecuador se ha prohibido el tema de la tenencia de armas. También el chequeo de papeles, de documentación de muchas personas que se encuentran transitando por este sector. Es fundamental el hecho de que pueda haber esta situación. Vamos nosotros a volver acá, Andy. El operativo está por salir. Yo quisiera, de alguna manera, evidenciar a la población que nos está viendo en toda Latinoamérica que estos son de los barrios más populares que hay acá en Quito. Además, muy movidos, César. Pasó una señora en una motocicleta con dos personas. Hay una ordenanza en la capital de los ecuatorianos que prohíbe esta circunstancia. Solamente hay casos excepcionales cuando se trata de convivientes, es decir, pareja, esposo y esposa, que pueden utilizar. Pero está prohibido en Quito el movilizarse dos o más. Esto justo por los actos de sicariato que hemos observado. Entonces, eso es otro de los aspectos que se va a estar controlando. Voy a tratar de solamente acercarme a la población, a la gente. Amigo, muy bien. A preguntarles qué piensan de este tipo de operativos. Señor, ¿cómo está? ¿Le puede molestar? Un segundo, ¿qué le parece que se desplieguen este tipo de operativos masivos que están a punto de salir a lo largo de una calle que en los últimos días ha mostrado niveles de inseguridad que preocupan a la gente? O sea, sería, es bueno lo que están haciendo, porque de esa manera se está evitando los atacos, la forma de drogadicción. Todo eso está bien, porque de esa manera creo que la juventud también tiene que ver que las cosas no van bien así. En ningún país del mundo puede suceder esas cosas, porque ahí viene la delincuencia y comienzan a matar, a hacer horrores y no vale. ¿Qué es lo que está afectando más a Solanda, usted que ha vivido por acá? No, yo solo de paso, yo vivo más allá. Pero lo que más le está afectando ahorita a Solanda es de esto de la droga, de lo que están adueñándose, apoderándose, entonces el peligro se hace inminente. No se puede uno tranquilamente caminar como antes, se caminaba 10, 11, 12 de la noche con toda la tranquilidad del mundo, pero ahora no es así. Ahora uno tiene que cuidarse quién anda atrás de uno. Eso es importante. El testimonio de las personas, si ustedes observan las paredes, ya voy a mostrarles más adelante en los callejones, hay marcas, hay grafitis que de alguna manera identifican el territorio, son símbolos que son usados fundamentalmente por las pandillas para poder marcar qué esquina le pertenece a quién. Hay muchas personas que se camuflan entre jóvenes, entre vendedores ambulantes y ellos son usados en determinados momentos para poder esconder los pequeños paquetes de droga que posteriormente se venden en un lugar que como tú observas es muy transitado y que se presta para poder hacer este tipo de cosas. Ahora quería preguntarte, estamos observando y mientras estás mostrando, hay mucha gente yendo y viniendo, no solamente el transeúnte, el ciudadano de a pie, sino también van los automóviles allí. En medio de esta situación tan movida, aún así ocurren este tipo de crímenes, de inseguridad, de robos, de altercados. César. Así es. De hecho, te digo que en una noche igual a la que tú estás observando, con este movimiento se produjo un crimen. En a las siete y media de la noche, la semana pasada, de estos tres jóvenes, tranquilamente cualquier persona que está pasando con sus hijos, con su familia, puede salir afectado por una bala perdida e impactar a cualquier ciudadano, a cualquier joven. Y eso es lo que preocupa, porque no se dio en un ambiente de disputa, de guerra, sino en plena zona comercial. Es por eso la importancia de poder hacer este tipo de operativos, que lo que buscan es disuadir, que los delincuentes sepan que hay presencia policial, no solamente un día, sino de forma permanente. Lo que tú estás viendo acá a mis espaldas, en mi parte izquierda, es un cuartel, un semicuartel de la policía, un UPC grande, a diferencia de muchos otros que están en el barrio, por la complejidad que implica este lugar. Entonces, hay una gran cantidad de otros distritos de policías que han venido en esta noche para poder salir en este gran operativo que está a pocos minutos de iniciar, Andy. Bien, César, ahí estamos observando, impresionante, también el orden de este operativo policial en el barrio de Solanda. Estas son las imágenes que se viven directamente a esta hora. César, en instantes seguimos contigo. Esta es noticia del momento en Ecuador. Perfecto, Andy, nos vemos más adelante. Les vamos a estar comentando si es que se registra alguna novedad en este operativo antidelincuencial que se está desarrollando acá en la parte sur de Quito. Así será. Andy, estamos ya con el operativo, está saliendo en este momento, se han desplegado las motocicletas como tú observas, también se está colaborando con los efectivos del municipio de Quito, los motorizados de tránsito quienes van a colaborar en este gran operativo. Mira, este parque es conocido como el parque ecológico y a pesar de que se ha tratado de liberar el espacio para que sea un espacio de deporte, de recreación, lamentablemente por los árboles, por todo lo que significa este sector, se vende mucha droga. Y esto es lo que principalmente está afectando a esta zona en el sur de la ciudad. Como podemos observar, los motorizados en este momento van a estarse desplegando a lo largo y ancho de todo este sector. Solanda es conocido como un barrio de laberintos, es un barrio en donde hay mucha actividad comercial, también la comisaría y la intendencia de policía está aquí presente para tener cualquier novedad respecto al funcionamiento legal de cada uno de los establecimientos, ya que muchos se utilizan como fachada. En este momento estamos a punto de salir. Si tú observas, le voy a pedir a mi camarógrafo si puedes apuntar a las canchas de fútbol ahí, ahí están muchos niños, mira, son exactamente las siete y media de la noche y los niños están en este momento recreándose en estas canchas. Al fondo también hay una cancha de voleibol en donde se hacen apuestas y es muy importante entender el ecosistema social que tiene esto. Ahí muchas veces estos pequeños son víctimas de la delincuencia o inclusive de la venta de drogas. Así que en este momento va saliendo ya el operativo, dan la señal las distintas motocicletas y comienza a salir. Vamos a acompañarlos hacia la calle Jota. Se tiene que hacer un perímetro en este momento para poder cubrir la vasta zona que comprende Solanda y sobre todo identificar los puntos que ellos ya previamente con inteligencia determinaron que son peligrosos. Vamos en este momento a caminar por la Jota, sale el operativo como tú ves y la gente transita y evidencia este despliegue, ¿no? Claro, y continúa el tránsito de manera normal. Lo que a mí me sorprende es que la situación siendo tan peligrosa, lo que se está viviendo, pues la gente anda con la normalidad. Por supuesto, hoy esto sin duda alguna le genera tranquilidad a la gente, César. A mí como ciudadano, andar por la calle y ver a los policías hacer este trabajo te genera como una especie de una palmarada allí en el hombro, en medio de la circunstancia que se vive en Ecuador, César. Claro que sí. Estas son las imágenes de la realidad que vive el Ecuador. Mira que Quito no necesariamente es el epicentro de la confrontación y de la guerra entre las distintas bandas narcodelictivas. Sin embargo, hay otros índices conexos como el tema del robo, de la extorsión y ahora del asesinato que han ameritado que este tipo de operaciones se implementen. Según varios investigadores, de no tomar el control el estado ecuatoriano de la ciudad capital, en cinco años, esto lo acabo de leer de un artículo, Quito puede estar tomado como lo están ciudades como Durán, en donde las cosas se salieron de control. Vamos nosotros caminando un poco para comentarte y mostrarte cómo es este barrio. Un barrio que, como tú puedes ver, hasta altas horas de la noche tiene mucho comercio, tiene actividad comercial, también venta de alimentos, y es precisamente esto donde se trata de controlar. Han venido incluso delincuentes disfrazados de agentes de control. Recordarás tú la semana pasada te mostraba que se fingían ser agentes de control y posteriormente terminaban extorsionando a las personas. Ahí vienen más motocicletas de la Policía Nacional. Vamos a ver también si es que detienen a quienes se están transportando en motocicleta con dos personas. La mayoría de actos de sicariato se hacen en motos que están con dos ocupantes y eso está prohibido acá en Quito. Solo con una simple observación pudimos nosotros apreciar que esto estaba sucediendo, inclusive a vista y paciencia de la gente. Te quiero demostrar que habrá pocos negocios que quieran hablar por esto que está pasando. Acá le vamos a preguntar a una señora. Señora, ¿cómo estás? Solamente, ¿qué le parece que la policía esté haciendo este tipo de cosas? Excelente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hasta qué hora tiene abierto? Hasta las nueve de la noche. ¿Dónde fue el crimen en la anterior semana? Un poquito más abajo. ¿Aquí a media cuadra? En Mercato. ¿Sí? ¿Y a esta hora fue, no es cierto? Fue temprano, tipo siete y media de la noche. ¿Ustedes tienen miedo cuando trabajan aquí? Por supuesto. ¿Les han expulsionado? No, yo no he sufrido de eso, gracias a Dios. Pero sí, la delincuencia está terrible. Ok, gracias. Vamos avanzando por acá. ¿Cómo está señora? ¿Cómo les va? Bien, acá, ¿cómo está el negocio? Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece que la policía haga este tipo de control? Me parece muy bien. Sí. Estado peligroso, Solana, volviéndose estos últimos meses, ¿verdad? Algo así. Dos crímenes. Sí, ha habido crímenes. Gracias. Ok, vamos, vamos por acá, vamos por acá. Estamos caminando. Te quiero mostrar uno, solamente uno de los callejones y hasta allá voy a llegar. Para que tú veas cómo son estos callejones de los que te comentaba. Es muy fácil identificar cuando las pandillas se toman estos lugares, mira aquí son grafitis, y son así, mira, son callejones que rápidamente cuando la policía viene, ellos comienzan, se filtran y se van y se esconden. Aquí están todos los grafitis que marcan los territorios. ¿Cuál es el cajón, da algún vecindario ahí donde lo vemos? Es decir, si se atravesase, ¿te va a dar algún vecindario donde ellos pueden meterse en esas casas? Son casas, muchas veces sirven de complicidad, son familias que muchas veces los terminan ocultando, les ayudan a escapar de la policía. Y esto, Solanda, es todo así, muchos laberintos que contribuyen a lo que está pasando, también el tema de la indigencia, de la falta de presencia del Estado. Hay en las propias tiendas, se sabe que hay claves en donde tú preguntas y te dicen inmediatamente... Tienen mucha hambre. Tienen hambre. Tienen hambre. Amigo, ¿qué le parece esto que están haciendo? ¿Aquí hay mucha venta de droga? Sí, patrón, sí, señor, claro que sí, sí existe la venta de droga, pero no... ¿Dónde venden droga? No, pero tampoco así entregarlo, así. ¿Qué le parece que la policía salga? Porque ahí está muy peligroso. La policía sí existe y la venta de droga es algo ilegal, o sea, la droga está haciendo daño y nos está matando a todos nosotros. Porque yo también consumo droga, el consumo de droga, pero patróncito, sí le digo una cosita. Este, sí hay. Sí, señor. Afecta a los más jóvenes sobre todo, ¿no? Mayormente... ¿Usted sabe por qué mataron a estos muchachos? Ah, los de aquí. Sí. Por venta de droga peleando territorio. Gracias, amigo, gracias. Ahí tienen el testimonio de la gente que te dice que por la venta de droga es que está pasando. Ahí vemos nuevamente pasar, mira, están patrullando toda la calle Jota. Vemos a la policía desplegada a lo largo y ancho. Esta persona a la que entrevistaste decía algo importante, decía también por la pelea sobre el territorio, es decir, el territorio donde vendes la misma droga. Así es, Andy. De contrarrestar un operativo que, como decía el mayor, no va a ser de hoy, sino va a ser de forma permanente y que lo vamos a estar detallando, por supuesto, como parte de esta radiografía que estamos haciendo en The News de lo que vive el Ecuador. Por inseguridad, robo de vehículos, extorsión y asesinatos a plena, pues a plena en la noche, porque fue a las siete y media de la noche, al frente de la gente y los efectos que esto puede constituir, Andy. Gracias, César, por este trabajo excelente, por la cobertura. Nos vemos enseguida.